Golpe de efecto del máximo organismo del fútbol. A pesar de cumplir la sanción de un mes y de que su club, el San Felices, solicitara el transfer a Holanda, la Federación Internacional obliga a Luca y a su padre a empezar el camino de cero. Un farragoso formulario lleno de requisitos entre los que se incluyen permisos de residencia y contratos de trabajo. Sorprendente, teniendo en cuenta que tanto José como Luca son españoles. Y eso nos garantiza algo, ¿no? Porque después lo presentas y te dicen, también te hace falta que tienes que probar cinco años de residencia ininterrumpida en España. José se ha cansado de actuar de buena fe e iniciará la vía administrativa comenzando por el Consejo Superior de Deportes. Cualquier niño español con el DNI le sobra. Entonces, claro, es una discriminación muy grande que a este niño le estén pidiendo esto y a cualquier otro niño no le estén pidiendo esto. Entonces, ¿por qué? Vamos un poco a la pregunta, ¿por qué tantos problemas? A pesar de haber puesto las dos mejillas, a Emilio no le flaquean las fuerzas y confía en poder lograr el sueño de su hijo, que no es otro que jugar al fútbol. Una lucha que va más allá y que va adquiriendo tintes de cruzada. Podría jugar al baloncesto, podría jugar a atletismo, a cualquier deporte, no tendría ningún problema. Pero es el fútbol que le está poniendo problemas. Si no me lo planteo, también soy un poquito cabezota, también somos un poquito de Burgos. Y no, no, esto no es justo, me parece una injusticia. Y ya no solamente por mi niño, me parece que por todos los niños que tengan este problema hay que solucionar este caso. Veremos si el CSD y los tribunales, si se da el caso, consiguen lo que no logró esta tierna carta de Luca, que en la FIFA entra en razón y se ablande su férreo corazón. ¡Gracias!